y para finalizar se prepara el nuevo siglo Silvestre Rubén García y el quien de la Comunidad Estéreo Bogotá, Barranca Bermeja Rápidamente, solamente quiero preguntar es como una parte como social como persona, como artista Silvestre Dalgón, que le aporta a la sociedad que le aporta a Colombia que le aporta al mundo como persona no te quisiera responder yo quisiera que tú me respondieras a esa misma pregunta ¿qué crees que le aporto yo a la sociedad? por lo menos a mí, como persona esa persona, ese artista que a mí me hace levantar el ánimo, por ejemplo y que de un punto a otro me hace bajar porque lo necesito, como artista eso es para mí, sirve este ánimo para mí me aporta eso que no personal yo creo que yo creo que independientemente como muchos lo vean yo creo que dar ejemplo de superación dar ejemplo de unión familiar de amor propio de amor propio es es significativo quizá por el hecho de de amarse a uno mismo para querer cambiar hasta su estado físico ya por ahí vamos bien así me entienden ya por ahí vamos bien y y cada vez que me monto en una tarea y me hermano gracias a Dios hace mucho tiempo trabajo independiente hago muchos conciertos solo o sea no llego no me dejo contaminar a la hora de expresar mi sentimiento o sea soy tan real que trato su tiempo de decirle a la gente dame como que algo de motivación porque la gente da mi concierto a eso a desestresarse a divertirse bueno y finalizamos entonces por la pregunta del nuevo siglo